Debido al desabastecimiento de agua potable en el acueducto de San Cidro de El General por el incremento en el consumo de los usuarios, aunado a la disminución en el caudal de la producción de las plantas, muchas comunidades continúan sin el servicio durante la noche principalmente. A pesar de que Acueductos y Alcantarillados implementó un plan de racionamiento para la noche en algunas localidades, en algunas ocasiones debido a la baja no llega líquido a varios hogares durante el día. No es que estamos suspendiendo el agua, eso no es así, sino que el problema es desabastecimiento. El consumo excesivo de los usuarios, más la producción de la planta, nos da esas situaciones que en determinado momento los niveles de los tanques se nos bajan y ese es el proceso que tiene la gente que cree que estamos quitando el agua, sino que más bien el agua está siendo consumida. También en determinados momentos se dan fugas, las cuales también afectan y lo cual hace que se bajen los tanques. Sí, en determinado momento sí, también debemos achacar la situación cuando hay fugas, una fuga muy grande puede bajar los niveles de los tanques y lo que nos provoca en ese sentido es que no haya el suficiente abastecimiento y las presiones suficientes en las tuberías para que el agua pueda llegar debidamente a los hogares. En la institución esperan que este tipo de situaciones queden en el pasado una vez de que se concluya el proyecto de ampliación el próximo año. Esto no es que la estamos quitando, es una situación ya técnica en que cuando la planta ya su proceso llega al límite, en esto ya la DIA ya está tomando las medidas que si Dios quiere para el próximo año ya empieza la construcción de la nueva planta y con esto eliminaremos mucho el problema que existe actualmente con el desabastecimiento del servicio. De ahí que se le hace un llamado a la población a que haga el uso correcto del agua potable.